... ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, son las 8 y 32 minutos, bienvenidos a Fútbol de Oro. Aquí estamos para meternos en nuestra máquina del tiempo y repasar partidos históricos del Albacete Balompié. Hoy vamos a retroceder hasta el 6 de enero del año 91, temporada 90-91, el Albacete Balompié jugaba en Ipurú. Ustedes dirán, vaya partido nos van a colocar estos esta noche en Ipurú, un partido. Pues en Eibar el Albacete dio una lección de fútbol en el año 91, repito, el 6 de enero y ganó 0-3 con tantos de Pedro Corbalán, de Manolo, que hizo un auténtico partidazo, y de nuestro protagonista, que también ha estado en otra ocasión con nosotros aquí en Fútbol de Oro, el máximo goleador en la historia del Albacete Balompié, Antonio López Alfaro, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Vaya partidazo hizo el Alba allí, ¿eh? Sí, un recuerdo bonito porque ese campo es muy difícil y ganar allí, y además con contundencia el 0-3, creo que fue muy importante para lograr lo que se logró después, que fue el ascenso. Y allí quizá empezamos a creernos que éramos un equipo potente y que podíamos optar algo importante ese año. Esa temporada la hemos recordado también en alguna ocasión, fue mágica para el Albacete, ese partido fue muy bueno, pero esa temporada acabó en ascenso, el primer ascenso del Alba a primera división. Sí, acabó en ascenso y de campeones además, que siempre es bonito, ¿no? Lo importante es ascender, pero si encima eres campeón, pues mucho más bonito, y la verdad es que quizá es el año más importante en la historia del club de la Albacete Balompié. Hay que decirle a los espectadores que no busquen por otro sitio porque solo están esas imágenes. Tenemos muchas imágenes de la primera parte, poquitas de la segunda, que es en la que el Albacete marcó los dos últimos tantos del partido, pero van a ver el antiguo Ipurua antes de ser remodelado, el sonido ambiente, cómo se escuchan esos pelotazos, ese fútbol típicamente vasco de aquellos tiempos, fútbol inglés, por decirlo de alguna manera, con un terreno de juego irregular. No busquen más porque no hay más imágenes, son las que tenemos, son las únicas que hay, pero seguro que van a disfrutar de ese Ibar 0, Albacete 3, que como siempre saben que lo damos de manera reducida. ¿Vamos con el partido, Antonio? Muy bien, vamos, vamos. Venga, pues vamos con el partido, con esas imágenes, con esas alineaciones, ahí tienen ustedes en pantalla, ya la alineación del Alba con Conejo, Julio Soler, Menéndez, Juárez, Quique, Catali, Manolo, Parada, Antonio, Zalazar y Corbalán, en el banco, Sancho, Balaguer, Monfi, Víctor y Martín, entrenado el equipo por Benito Floro, así jugó el Albacete con arbitraje de Rubio Valdivieso, el Castelo Leones, en Ipurua, ante un Eibar que jugaba con estos hombres que enseguida van a ver, atención a los nombres, Armendi, Artucha, Bautista, Olaizola, Iñaki, Aldalur, Eartemendía, Barriola, Caravec, Igoa, Ollarzabal y Luluaga, en el banco, Rodríguez, Hernández, Artechi, Riondo y Pasarín, el equipo entrenado por Miguel Echarri. Y esa es la salida al campo de Ipurua, Antonio del Albacete. Estas imágenes tú no las has visto. No, no, no las he visto y la verdad es que te recuerda. Normalmente los futbolistas siempre nos acordamos casi de todos los partidos y te recuerda, te recuerda lo que fue ese día y cómo ganamos, que hacía un frío que pelaba ahí, hacía mucho frío, el campo estaba bastante mal y la verdad es que a priori salíamos un poquito con miedo, ¿no? Con miedo porque el Eibar tenía una manera de jugar sin pasar el balón por el suelo, siempre mandando balones arriba y bueno, en segunda jugada hacían muchísimos goles, era la estrategia que tenían, balones arriba y en segunda jugada pues alguien había para empujar siempre. Y lo pasaban, todos los equipos lo pasaban muy mal ahí. Ese es el Eibar, que salía también al viejo Ipurua, fíjate Antonio, Ipurua ya no es así, ahí hay una grada más grande, en la parte de enfrente. Sí, y han cambiado los vestuarios también, han cambiado todo. Entonces, bueno... Ahí ya veis una botella de vino, ¿no? Sí, damos las botellas de vino. Como buenos deportistas hay que dar vino. Bueno, pues ahí se retiraba el Eibar a dar esa botella de vino a los auxiliares. Catali, el capitán con el histórico Garmendia, que por las mañanas trabajaba en una carnicería y por las tardes entrenaba. Y era un gran portero, ¿eh? Sí, sí. Era un portero muy bueno. Sensacional, ya comenzaba el partido, son imágenes de la primera parte, ya digo que son imágenes de las que más disponemos, de la segunda tenemos pocas, y ahí tenemos al conjunto armero. Y este era el juego, este era el juego de ellos. Balón arriba, balón arriba, y ahí la peleaban todos y mira, ocasión siempre en segunda jugada. De Igoa, el delantero centro. Siempre en segunda jugada creaban muchos problemas. Conejo, sacando de puerta el histórico Luis Gabelo Conejo, en ese balón que cortaba la defensa del cuadro de Ibarres. Es muy difícil jugar en un campo como Ipuruga, el terreno de juego lo están viendo ustedes en esas imágenes, irregular, hacía mucho frío, como decía Antonio López Alfaro, y la defensa siempre Antonio tenía que estar muy atenta. Recordamos que la defensa estaba formada por Julio Soler, ¿no? Monfi. Julio Soler, Monfi, Juárez y... No, hay Quique, hay juego Quique, Quique, Juárez y Menéndez. Quique, Juárez y Menéndez. La verdad es que llevábamos un equipazo, ¿eh? Sí, sí. Un equipazo tremendo. Manolo que ese día se salió. Ese día fue uno de los mejores partidos que ha hecho Manolo con la camiseta del Albacete Balompié. Ahí tenemos a José Manuel Cabrera Menéndez, jugando con Zalazar Media Belenita, del jugador hispano-uruguayo. Ese balón que cortaba Bautista, futbolista al que volvió loco, como decíamos antes, en Manuel Salvador Serra, el ahora secretario técnico del Levante. Ese es Pedro Parada. A ese balón no llega Manolo, balón que despeja de nuevo Bautista. El jugador Earte Mendía, el número 6, también muy guerrero, entonces, por el equipo, en el equipo armero, se córner, que saca Luluaga, el intento de remate de los centrales, que se incorporaba siempre al ataque, jugaba con 5 atrás. Sí, a balón parado nos daba siempre mucho miedo. A balón parado era un equipo muy peligroso. Y el resultado, la verdad es que es un resultado que no es lógico, el 0-3, porque los resultados allí eran de empate a 0, 1-0, 0-1 el que ganaba, pero siempre había muy poquitos goles. Ese partido nos salió todo y, bueno, pues conseguimos ganar. Fíjate, Manolo. Ahí vemos a Manolo que ese día fue tremendo. La gente que veía el partido desde la grada de Ipurua, todo eso ya ha cambiado un poquito, tampoco tanto, pero ha cambiado un poco ese recinto que tienen ustedes en imágenes. Catali, como siempre, muy bregador. Parada, que también hizo un buen partido, ahí tenemos a Menéndez. Parada luchó mucho. Sí, sí, Parada también hizo un buen año, el año del ascenso. Hizo un gran año. Luego ya no fue tan habitual en primera división, pero hizo un año muy bueno. Ese balón que se podía retrasar antes. Sí, sí. El conejo. Era un poquito más cómodo eso. Julio Soler, lateral derecho del Albacete, también podía jugar de interior. Tenía una calidad y un desborde también muy bueno. El Ceutí, intentaba jugar con Corbalán. Sí, Manolo intentando siempre cosas. Manolo siempre se habla, en los equipos de ascenso y los primeros años de primera división, siempre se habla de tres jugadores, cuatro, y yo creo que ahí el primer tiró el larguero. Y yo creo que Manolo fue un hombre también tan importante como esos tres o cuatro que se habla siempre. Bueno, pues el Albacete defendiéndose, tenía muy claras las ideas. Es el equipo que dirigía por aquel entonces, 6 de enero del 91, Benito Floro. Ahí esa falta a favor del Eibar. Jugando Manolo. Manuel Salvador, que mandaba ese balón arriba. No llega Pedro Corbalán y otra vez desde atrás, iniciando jugada el Eibar por mediación de Arte Mendía. Ese balón a la derecha para Artucha. Seguía el partido con empate a cero en el marcador. Y la defensa que intentaba solventar ese tipo de situaciones, pero ojo al disparo de falta de Lulúaga. Ahí Luis. Y el balón para Luis Cabello Conejo con esas manos gigantescas del portero costarricense. Otra vez el Alba a la carga. Ese es Juárez. Juárez hizo un año y nos dio mucho equilibrio en defensa. Era un jugador que no era rápido, pero veterano y sabía estar. Porque pone Valencia. Sí, en el Valencia. Luego vino del Recreativo de Huelva. Y un jugador que ese año nos dio mucho también. Quique. Quique Latasa. Segundo entrenador con Fernando en el Nasti de Tarragona. Y lo tenemos jugando de nuevo con el Chato Juárez. Balón para José Luis Salazar. Sí, una vez que la cogía Salazar ya empezábamos todos a movernos un poquito. Bautista intentando jugar con Barriola. Barriola era un buen jugador. Vicente Barriola. Un muy buen futbolista. Y ese intento de nuevo. No llegaba Bautista que se había incorporado al ataque. Pero creaban problemas. Era un equipo que creaba problemas. Lo que pasa es que ya te digo que nosotros veníamos de ganar fuera también creo. Y llevábamos una muy buena racha. Ahí te hemos visto precisamente. Por ahí estás. San Antonio. Ahí lo tenemos al delantero centro del Albacete. Manolo. Buscando a Pedro Corbalán. Otra vez arriba. Ellos lo tenían también muy claro. Y eso que en los últimos años, lo comentabas hace poco en la cadena SER. En los últimos años sí que hemos visto a Leibar jugar más por el suelo. Sí, sí, sí. Ahora tiene otro estilo de juego. Le gusta más el toque de balón. No es el equipo que más juega desde luego de la categoría. Pero sí que es un equipo más jugando la pelota. Y desde luego las características que tenía entonces del fútbol no se parecen nada a las de ahora. Y además con mérito porque es un equipo con un presupuesto siempre de los menores en segunda división. Y está en mitad de tabla. O sea que un Leibar que juega al fútbol y que esté ahí, pues yo creo que habla bien de cómo están llevando los dirigentes y los técnicos a Leibar. Estas imágenes son curiosas. Los partidos entonces no eran televisados en segunda división. No tenemos la realización de las cámaras que hay ahora, por ejemplo, en Canal Plus. Esto está grabado con una sola cámara. Insisto, son las únicas imágenes que hay de este partido que yo considero histórico porque se ha hablado mucho de este Leibar 0, Albacete 3. Porque digamos que fue como un trampolín para el Albacete de cara a ver de manera más clara el ascenso a primera división. Tenemos a Catali que ha perdido ese balón. Catali siempre muy luchador. Vosotros presionabais mucho. Durante toda la temporada vimos un Albacete así. Sí, presionábamos mucho. Y aparte la colocación del equipo era siempre... Yo creo que veníamos ya de segunda B, prácticamente el mismo equipo. Y sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Jugábamos casi siempre un 4-4-2. Y sabíamos todos los movimientos, la manera de presionar. Y bueno, pues ya llevábamos mucho tiempo. No solo el año ese de segunda B, sino los últimos partidos que coge Julián Rubio al equipo antes de llegar Benito. Pues también hicimos... Ya se veía un Albacete fuerte. Hicimos un final de temporada impresionante, que estábamos en zona casi de descenso. Y luego pues hicimos muy buen año. Y al final vino Benito Floro y bueno, pues con Benito las cosas salieron bien. Con este sistema, con el 4-4-2. Y al final solo lo modificó en primera división. Algunas veces modificaba dentro de... Según iban las cosas, pero de inicio siempre jugábamos así. Hasta que subimos a primera división. Que entonces ya, pues bueno, pues el equipo tuvo que ser un poquito más defensivo. A pesar de que hicimos una gran campaña. Pero ya teníamos que defender más por la calidad que tenían los rivales. Y igual intentaba Julio Soler, que Sol vente a la situación. Balón para Manolo. Fíjense, la carrera de Manolo. Impresionante, señores. Eso sí que es un interior diestro. Y no otras cosas que vemos por aquí. Qué bien Manolo. Al final no pudo ser, pero es que se marcó un partidazo tremendo. No, yo te digo que de las imágenes que tenemos tenemos 3-4 jugadas de él. Y cuando un jugador hace esas cosas, además motiva a los compañeros. Porque estás en un campo que es difícil driblar, es difícil encarar. Porque no hay espacio. Y lo que calentaban aquellos. Que además daban mucha cera. Aquellos eran estufas, todos. Daban mucha cera y míralo, es muy difícil. Te chocas. Y entonces cuando ves a un jugador tuyo que consigue irse de su par y encarar. Y se va, pues eso te motiva para tú también. Decir, bueno, aquí se puede y tenemos que hacer. Hay que intentarlo todos. Y Manolo, pues yo creo que ese partido calentó un poquito a todos. Sí, sí, lo calentó. Bueno, pues sería el Albacete a la suya. Quiere intentar conseguir ese primer gol para ponerse por delante en Neibar. Y conseguir un buen resultado. Es el 6 de enero del año 91. Ese balón es para Julio Soler, que se acaba el centro. Sí, ahí estábamos con la estrategia. Sí, saque de banda. La importancia del saque de banda en el juego ofensivo, que diría en su día Benito Floro, que dio una conferencia de eso. Es Soler de nuevo, raseando el cuero. Siempre desde atrás, cuando no tenía claro el Albacete, iniciaba jugada para un paraquique, que venía a recibir José Luis Alazar. Otra vez Kike atrás para Conejo. No, eso lo veo raro ahora, ¿eh? Para que acoge el balón, Luis, lo veo raro. Ahora se ve rarito, efectivamente. Parado, hablándole por ahí, José Manuel Cabrera Menéndez, ese es Pedro Corbalán. Pero fíjate, estaban encima y era muy difícil driblar a irte de tu par, era muy difícil. Muy difícil, sí. Ese es que Artemen día. Y ellos, cada vez que podían, balón arriba y a la segunda jugada. Sí, lo vemos, por ejemplo, sacando esos centros. Además, un público que achucha. Pero muy listo, muy inteligente. Sí, sí, porque recuerdo que terminó el partido y nos dieron una ovación, incluso cuando salimos en el autobús, la gente en las calles nos aplaudía. O sea, que fue generoso con nosotros también, pero siempre ha sido muy generoso con su equipo, con su Eibar, y lo anima mucho. Están ustedes viendo al queso mecánico, ¿eh? El queso mecánico jugando en Eibar, en un campo tan complicado como ese. Pero mira. Pero fíjense, fíjense, cómo luchaban, cómo intentaban llevarse el balón en todo momento. Ese es Salazar, el balón que se va al palo, el intento ahí del Albacete y el gol de Pedro Corbalán, el 0-1. El Albacete que se ponía ya por delante, ahí empezabais a ganar el partido. Esa repetición no se ve con nitidez esas imágenes. Sisto que son muy antiguas. Salazar le daba mal al balón y salía un cañonazo, ¿eh? Porque no le ha dado limpio al balón y, sin embargo, es un tiro tremendo que bota antes y es muy difícil. Y no es de los tiros buenos de él, porque estamos acostumbrados a otro golpeo de Salazar, ¿no? Sí, sí. Pero sin darle bien era un peligro siempre en las faltas. Y Corbalán. Y Corbalán, bueno, un goleador. No le podías pedir que saliese mucho de esa zona, pero un goleador y un rematador impresionante. Ahí estás abrazándolo. Esto siempre lo he dicho, que era muy bonito, cómo nos llevábamos todos y que éramos una auténtica piña. Estábamos deseando marcar gol, daba igual quién marcase gol y nos ayudábamos todos por igual. Es cierto. El Albacete era un equipo que funcionaba como tal y que lo demostró a lo largo de toda la temporada. El Albacete ascendió, ya lo saben, en la última jornada antes de Salamanca. Ese partido que inauguró esta sección, este programa Fútbol de Oro. Ahí vemos a Antonio intentando enganchar ese balón con la cabeza. Otra vez ahí José Luis Zalazar. El Albacete ganando, ya lo saben, 0-1. Es Julio Soler de nuevo, muy activo a lo largo de esa primera parte que estamos viendo aquí en Fútbol de Oro. Corbalán, lo intentaba Pedro Varada, el balón que era cortado, ese balón para Karabek. Dándose la vueltecita ahí en el centro del campo, seguía Karabek con el balón. Algunos futbolistas de estos, pues, eran cedidos por el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad. Sí, se alimenta mucho Leibas de los equipos vascos más grandes que ellos. Estaba precisamente Antonio, luchando ese balón en el centro del campo. Fíjense ustedes las dificultades de ese partido. Sí, éramos trabados, muy trabados todo. Intentábamos jugar, pero era muy difícil jugar ahí. Y el campo como estaba también. Y el campo está, siempre está, ese campo siempre ha estado bien, pero había llovido y estaba, se levantaba. Estamos hablando de un partido que se jugó en enero. Ahí está el conejo, dando órdenes a los suyos. Ese balón para Manolo. Sí, le había doblado ya a Julio. Julio Soler también era un hombre que se iba con facilidad. Defensivamente le costaba más, pero era prácticamente. Fíjate, 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 rodado de contrario. Y al final a sacar balón. Y al final lo sacas, lo saca. Y ha venido, he venido yo, le he tocado, estas jugadas todas eran muy ensayadas durante los entrenamientos. Pedro Parada y se va a lamentar por, o va a caer, mejor dicho, en esa acción. Intentaba el que hasta hace muy poco, el entrenador de la roda. El activo ya no hay ninguno. Ni de la facete ni de Leibar. Ya han pasado muchos años. Ese es Manolo otra vez por la banda derecha. Vamos a ver con qué nos deleita Manolo. Vamos a ver. Fíjense, señores, fíjense, señores. Qué jugador. Manuel Salvador Serra. Qué facilidad. San Antonio, precisamente. Y no va a llegar ahí Corbalán al balón. Podría haber sido de 0-2. Fíjate la jugada de Manolo que hace. Impresionante. Sensacional. Y con nada que le he hecho el desmarque, el balón justo donde lo tenía que dar. Y ha sido una lástima esa, que lo tuvimos ahí, ¿eh? Al 0-2. Pudo ser el 0-2. No me acordaba de esa jugada. Ahora, es que ya te digo, estas imágenes tú has visto, pues viste el resumen en su día. Sí, sí, sí. Pero... Estas imágenes, tanto tiempo de imágenes, pues no. Muy bonito. La verdad es que se echa de menos todo esto también. Cuando ves un equipo y cómo nos llevábamos todos, cómo jugábamos, se echa de menos. Claro que sí. Bueno, pues el Albacete que seguía intentándolo. El balón para el conjunto armero. No se lo piensan, ¿eh? De Batista. ¿Cómo? Que no se lo piensen arriba. No, nada, no, no. Ellos, independientemente del resultado, ellos tienen claro lo que tienen que hacer. Lo tienen muy claro. Y otra vez. Ahora banda. Y otra vez por arriba. Buscando ahí a Igoa. Lo recordarás Igoa. Delante de los centros de Leibar. Sí. Tapaba por ahí Quique. Y ese balón finalmente. Catalia en la ayuda de ahí también. Catalia ayudando también. Era un equipo, era un equipo que tenía que hacer todo tipo de tareas. Sí. Bueno, ahí estoy yo también sacándola de cabeza. Nos habíamos puesto 0-1 y, bueno, pues nos habíamos ido un poquito atrás. Luluaga, Orsal número 11, pero aunque saca la defensa del Albacete de Balompié. Tenía que hacer un frío que pela cayendo ahí la noche. Es curioso esa jugada, ¿eh? Sí. Ha sido mano del jugador por cogerla. Él no había salido y la ha cogido pensando que había salido. Dolores de cabeza para algunos. Venga, balón arriba. Y venga a tocarla. Otra vez más arriba. Siempre Leibar así. Siempre el conjunto armero jugando de esa manera. Y Quique y Juárez que tuvieron mucho trabajo. Y vemos precisamente a Juárez sacando el esférico. Menéndez, Cataly, que aparecía también por ahí. Pedro Corbalán que no llegaba al esférico. Y otra vez. Y otra vez y otra vez. Ese es el juego más habitual que veíamos en una IBA que estuvo muchísimas temporadas en segunda división. Ahora no se estaban empujando mucho ahora. Después del gol ellos, pues ya todos los balones que cogían a balones arriba. Y empujan y bueno, es un equipo siempre en su campo peligroso. Además las dimensiones del campo eran muy pequeñas y lo pasabas muy mal. Sí. Otra vez hay Pedro Corbalán. Ese es Antonio López Alfaro. La jugada de Antonio. Rodeado de contrarios. Sí, ahí no tenías nunca espacio. No podías. Sí, no te deja. Es un equipo que no deja respirar. No deja, no deja respirar y luego pues aprovecha sus armas que era el balón largo y segunda jugada. Y en ese campo es donde cimentaban sus años en segunda división. Tenían claro que eso tenía que ser un fortín. El árbitro era... Rubio Valdivieso. Sí, luego estuvo en primera división muchos años. Sí. La verdad es que hubo árbitros que nos pitaron en... Que subieron con nosotros. Luego nos pitaron desde segunda B a primera división. Ahí terminó la primera parte. Ya en la segunda yo digo que vamos a tener muy poquitas imágenes tan solo los goles. Hemos visto prácticamente la primera mitad completa. Eibar 0, Albacete 1. Ese es el marcador de Ipurua. Ese es Conejo que se tuvo que colocar un pantalón de chándal. Hacía mucho frío. El frío que hacía. Y atención. Va a llegar el segundo gol. Son imágenes de la segunda parte. Manolo. Manolo. Sensacional la jugada. ¿Cómo se va de todo? Si el balón dentro. 0-2. Ganaba el Albacete. La celebración de parada. Manolo. El autor del gol. Qué golazo. Sí, sí. Qué bien se va. Además, cómo se va. No lo pueden seguir. Y bueno, vamos al remate. Pero él lo ve claro que puede marcar gol. Ahí entró al primer palo yo y al segundo viene Corbalán. O Perico parada. ¿A nada? Corbalán es el que seguramente ha tocado con Manolo ahí. Pues ahí lo tenemos. Ese segundo gol. No era un jugador que marcaba muchos goles. Pero un jugador que creaba unos problemas a la defensa de Manolo tremendos. Pues atentos porque ahí está un intento. Ese sigo a el balón finalmente que no llega a buen puerto para Manolo. Y atención, ese es Martín y Antonio Catapún. Qué golazo de Antonio. Qué golazo de Antonio. Manolo. Era Martín ese, no? Sí, Martín. Había salido seguramente por Corbalán. Por Corbalán, efectivamente. Y qué golazo de Antonio. Pues ahí la enganchó. La enganchó bien, sí. Y es el 0-3. Cómo se la prepara y cómo marca el tercer gol del Albacete en Ipulúa con lo difícil que es marcar tres goles allí. Otra vez Martín. Manolo, cómo la controla con el pecho y con la pierna derecha. Le pega un derechazo soberbio ante el que nada puede hacer el carnicero de Eibar. Garmendia. No porque fuese leñero, sino porque era carnicero por la mañana. El 0-3 y todos los del banquillo abrazándonos. Y aunque aquí no oyes tú el sonido ambiente, la gente si lo está escuchando, la ovación total y absoluta de Ipulúa. Ya te digo que después en el autobús la gente nos aplaudía. Salía de los bares y nos aplaudía cuando íbamos con el autobús. Y eso es bonito. Eso es de un público agradecido al fútbol. Que achuchaba, pero es un público listo y inteligente y que le gusta el fútbol. Y presionaba para que ganase su equipo. Presionaba a los árbitros en un campo chiquito y la gente muy encima. Y bueno, pues presionaban como tienen que hacer. Pero luego al terminar el partido nos aplaudieron. Y eso es, de hecho hemos saludado al público desde el centro del campo. Y eso es de agradecer siempre. Y es de agradecer y quiere decir también que éramos un equipo muy competitivo y que jugábamos al fútbol. Hubo unas declaraciones tuyas al final de este partido, insisto, 6 de enero del año 91. En las que comentaste a los medios de comunicación de Albacete. Este equipo huele a ascenso. Sí, sí. Al terminar, porque veníamos de una racha y ya conocíamos casi a todos los rivales. A todos los equipos de segunda división. Porque nos enfrentábamos a ellos por primera vez. Veníamos de segunda vez. Y vas un poquito pensando en que te tienes que mantener. Y vas un poquito asustado en la categoría. Y cuando esto ya era terminado quedaban tres partidos. Me parece que solo quedaba ya el Jerez. Tres o cuatro equipos. Nos quedaban para terminar la primera vuelta. Quedaba Jerez, Málaga, Celta y el Salamanca. Quedaban, me parece. Y entonces, una vez que habíamos visto ya casi todos y estábamos en la zona que estábamos. Pues yo al terminar el partido dije que desde luego ya no teníamos que pensar en mantener la categoría. Porque estábamos en una zona arriba del todo. Y que lo que había que pensar era en pelear. En pelear por ascender porque olía muy bien ese equipo. Olía ascenso. Y eso además lo teníamos metido en la cabeza. Que ascendíamos, que ascendíamos. Y al final lo conseguimos. Y de campeones. Quizá no fue justo ser campeones. Porque creo que el Murcia fue 37 jornadas líder. Menos la última. Pero bueno, nosotros los puntos son los que mandan. Y al final fuimos líderes y campeones. Y el ascenso a primera división que eso es lo más bonito. Luego se ha vuelto a vivir. Pero yo pienso que la primera vez es lo importante. Porque nos llevó a todos un poquito a que nos conocieran fuera. A la ciudad. A que la volvieran a oír mucho más que en segunda división. Y creo que fue algo importante para Albacete. ¿Te ha gustado el partido? Sí, sí. Me ha gustado el partido. Me acordaba de los goles. De los tres goles. Pero no me acordaba de jugadas. Y bueno, sí me acordaba mucho de cómo jugaba el Eibar. Que siempre era un calco todos los partidos. Pero nosotros se veía un equipo muy bien colocado. Jugando con dos puntas que venían a tocar. No era el campo propicio para hacerlo. Porque ya te digo, muy pequeñito. Y venir a tocar costaba mucho más. Pero se ha visto sobre todo hasta que hemos conseguido el 1-0. Después ellos empujan y defienden el resultado. Y luego a la contra una Manolo y otra que engancho yo. Pues sentenciamos el partido. Pues Antonio, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer. Si te parece, contaremos por supuesto contigo en otra ocasión. Porque tú eres historia viva de Albacete. Cuando quieras Luis. Muchas gracias. Gracias Antonio López Alfaro. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por haber estado ahí. La próxima semana es festivo. El miércoles no tenemos fútbol de oro. Pero atentos a dentro de dos semanas lo que va a pasar. Porque vamos a ver la primera visita del Albacete en partido oficial al Santiago Bernabéu. Fue una derrota, sí. Real Madrid 2, Albacete 1. Pero el Bernabéu acabó pidiendo la hora. Un gol de José Luis Alazar de penalti propició eso. Como digo, que la gente del Bernabéu pidiese la hora. No los 10.000 albaceteños que estuvieron en el Bernabéu. Que eso es como si se desplazan de Madrid a Albacete 300.000 madrileños. Más o menos. Pues ese Real Madrid 2, Albacete 1, lo vamos a ver dentro de dos semanas aquí en Fútbol de Oro. Buenas noches. Real Madrid 2, Albacete 1, lo vamos a ver dentro de dos semanas.